¡Suscríbete al canal! Radio Clareda América, reciban un cordial saludo, soy Manuel Villalobos Mendoza y de verdad que es una alegría el compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias por dejarnos entrar a sus corazones y mi esperanza es que esta palabra haga vida, les ayude en sus luchas y les vaya descubriendo al Dios de Jesús, a un Dios que tiene una salvación para toda la humanidad. Así que bueno, con estas ideas vamos a hacer una oración para el domingo 17 de marzo del 224. Rápido se nos ve el tiempo, esperemos que este tiempo de cuaresma sea un tiempo propicio. Señor Jesús, te pedimos que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra. Tú conoces todas nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros deseos de querer cambiar, pero también conoces nuestras flaquezas. Te pedimos que nos hagas ver tu luz, que se manifieste en cada detalle, en cada obra que realicemos tu gloria, que sirva para que otra persona pueda reconocerte a ti como el Rey, como el Salvador, como el Mesías. Te pedimos que nos cuides, que nos des trabajo, que nos des paz en nuestro corazón y que nos hagas sencillos y humildes para seguir construyendo el reino basado en justicia y en amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, seguimos en el Evangelio de Juan, un Evangelio, como les había dicho la otra semana, complicado, lleno de símbolos, de imágenes. Está tomado del capítulo 12, del 20 al 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar las fiestas, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús le contestó. Ha llegado la hora de que se ha glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera ayudarme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me ayude, el Padre lo premiará. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado a un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender de la muerte que le iba a esperar. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, como les decía, este evangelio de verdad está lleno de símbolos, de imágenes. Entonces, Jesús, en este capítulo 12, comienza un gran discurso. Esa es una de las novedades del evangelio de Juan, que comienza Jesús hablando y hablando y hablando como un mensaje de despedida, ¿verdad? Y previo a este, nada más para ponerlo en contexto, previo a este, Jesús se montó en el burrito, entró al pueblo, la gente extendió sus mantos, sus palmas y lo recibieron como el Mesías, ¿verdad? Este, recuerden que todas estas promesas estaban prácticamente anunciadas por Sofonías, por Zacarías. Entonces, la gente esperaba esta entrada del Mesías en las fiestas como el día del Señor. El día aquel que comenzaba con una nueva manera de formar al pueblo para una liberación, ¿verdad? Y bueno, este, Jesús hace esta entrada en los sinópticos, la entrada a Jerusalén sucede al final de la vida de Jesús. En el evangelio de Juan sucede, pues, a la mitad, este, en el evangelio de Juan Jesús sube varias veces a Jerusalén. En los sinópticos Jesús solamente sube una vez a Jerusalén y es donde encuentra su muerte. Entonces, en los sinópticos Jesús solamente sube una vez a Jerusalén. En cambio, en el evangelio de Juan Jesús sube varias veces a Jerusalén. Parece ser que históricamente es muy probable que Juan esté en la razón, ¿verdad? Pero, bueno, y es en esta idea en el templo durante las fiestas donde Jesús se manifiesta y comienza diciéndonos que había algunos griegos, que esto engloba a todos los que no son judíos, ¿verdad? Para todas las culturas tiene un fin, este, tiene un fin probablemente teológico. Un fin de que Jesús y su misión y su proyecto y su salida del Padre es para toda la humanidad. Entonces, puede significar a los prosélitos, a los temerosos de Dios, a los simpatizantes del pueblo judío, a toda gente prácticamente que vive o que no pertenece a la etnia judía. Pero en Juan tiene entonces este plan probablemente universal para decir con la propuesta de Jesús todos los pueblos se van a agrupar y probablemente también Juan esté tratando de ir corrigiendo la profecía, la profecía de Zacarías 9.13, porque por allá el profeta había dicho, fíjense, 9.13 Zacarías, Aquí más bien el hijo amado, el hijo que ha salido de las manos de Dios, va a unir a los pueblos, va a llamar también a los de Grecia, ¿verdad? Entonces, ya no es el Mesías nacionalista, no es el Mesías que viene solamente a establecer a Israel como nación, sino es el Mesías que abre su propuesta de vida para todo el mundo. Entonces, y con esto se verifica la frase de los fariseos que todo el mundo ha ido detrás de él, que decía previamente, ¿no? Así que toda la gente que ha subido a darle culto al templo descubren a Jesús y renuncian a las otras búsquedas que podían encontrar en el templo, y especialmente a Jerusalén. Cambian como que desde esa óptica, estos no judíos parece que van a responder muy bien, y yo creo que para ser más correctos, Jesús viene por los judíos y por los no judíos. Lamentablemente, a los judíos les cuesta trabajo entender que la propuesta de Jesús sea inclusiva. Y bueno, fíjense cómo la misión es compartida. Si acercan estos griegos a Felipe, el de Betsaida de Galilea, probablemente este apelativo, el de Betsaida de Galilea, es para distinguirlo de otros Felipes, porque parece ser que este era un nombre también común, ¿verdad? Y también parece ser que estos Felipe y Andrés tienen nombres griegos. Y desde ahí podríamos especular si no sería que estas comunidades, pues, trazarían sus orígenes a estos misioneros, ¿verdad? Aunque parece ser que también puede, de una manera maravillosa y poética, Juan estaría refiriéndose con la idea de Betsaida, que significa el lugar de la pesca, podría también de esta manera hacer alusión al llamado que Jesús hace, especialmente a los discípulos, en los sinópticos, ¿verdad? Y con esto podríamos decir que Juan conoce esta también tradición donde Jesús invita a los pescadores, a los primeros seguidores en el lago y los invitaba a ser pescadores para la nueva humanidad, ser pescados para la misión universal, ser pescados para la vida. Y esto es lo que parece ser que esta idea de Felipe natural de Betsaida puede estar haciendo una mención a. Y lo que me llama a mí también la atención es cómo la misión es compartida. Felipe de Betsaida va y se lo cuenta a este Andrés y Andrés después va y se lo cuenta, Andrés y Felipe van a decírselo a Jesús, como que la misión es compartida. Este. Y con esto tendremos que aprender a hacer misión. Nuestra misión, nuestro llamado siempre debe de ser compartido, no solamente de decir yo lo hago solo, yo puedo hacerlo solo. Una misión que es compartida se enriquece. Un ministerio donde se invita a otra gente fluye nueva energía. Se abre a la posibilidad del Espíritu de Dios. Pero si una sola persona hace todo, como a veces sucede muy comúnmente, a veces en las parroquias que el sacerdote hace todo, pues no, no se puede, ¿verdad? Al contrario, tiene que hacer una misión compartida donde la gente puede experimentar esta salvación. Los griegos, los griegos, al hacerle la petición a Felipe, más bien de parece ser que se sienten ya invitados, o sea, no esperan a que se les invite. Entonces, con esto tendríamos que comenzar a pensar que Jesús no excluye a nadie. Y si alguien no te invita, tú siéntate invitado. No te rechaces tú mismo. No digas, ay, no, es que seguramente que ya estoy de hecho condenado, o no puedo hacer esto. Si no te lo dicen explícitamente, siéntete invitado. Siéntete parte de, porque esta es la esencia de la misión, de ser parte de una comunidad. Pero tristemente la gente a veces basa su fe en lo que alguien le dijo, o en el primer bloque que se encuentran, en el primer filtro. No, hermano, no, hermana. Siéntete invitado. La salvación que Jesús ofrece es también para ti, es también para gente como yo, es para todo mundo. Esta es una invitación universal. Este, también probablemente Juan tenga a la mente ese texto de Sofonías 3.9. Y ya Juan había aludido anteriormente en el 12.15. Este, y en Sofonías 13.9, fíjense lo que dice. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. O sea, como que hay este sentido de una salvación universal. Zacarías 9.10 también hablaba de un reinado universal, donde dice, dominará de mar a mar del gran río al confín de la tierra. Así que aquí comienza con Jesús una nueva convocatoria donde toda la gente puede ser atraída a ver la manifestación de Dios en la persona de Jesús. Así que el querer acercarse a Jesús anticipa lo que va a ser la glorificación cuando Jesús se ha levantado, que va a atraer a todo mundo. La muerte, la glorificación va a ser un evento de tal magnitud que va a ser capaz de destruir fronteras psicológicas y geográficas para que todo mundo sea atraído, ¿verdad? Así que este deseo de los griegos o esta apertura que la comunidad juánica tiene hacia otros pueblos, hacia otras culturas, anticipa lo que Jesús quiere, que toda la gente experimente su salvación. Jesús no habla directamente con los griegos y se dirige a su comunidad, porque a ellos son los que les toca llevar este mensaje de salvación universal. Y comienza a hablar de la hora. Esa hora ya había sido anunciada desde el principio del evangelio. Y uno se pregunta en el evangelio de Juan, ¿a qué hora llega la bendita hora? Muchas veces aparece que mi hora todavía no ha llegado. No le pusieron echar mano porque la hora todavía no estaba allí. Sería interesante, lástima que no hay tiempo, de ir viendo todos los textos en el evangelio de Juan, donde aparece el simbolismo de la hora. Esta hora se anunció allí en las bodas de Caná, en el 2.4, cuando la madre, la mujer, que Juan le llama mujer, le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y para toda esa vida, como que María va a ir empujando a Jesús a que le llegue su hora, para que le llegue la plenitud donde va a mostrar el amor para toda la humanidad, donde se va a llegar a manifestar la gloria de Jesús y su amor, su fidelidad y su entrega hasta dar la vida, realizando así el proyecto de Dios. Y esta hora va a ser el culmen de la glorificación, la manifestación del Padre a la nueva humanidad. Y fíjense lo que dice, ha llegado la hora de que se manifieste la gloria de este hombre. Todo en... Entonces Jesús, modelo de humanidad, en el tiempo preciso, en el tiempo caídos, en el tiempo de Dios, manifiesta la gloria. Es una nueva teofanía. Estos son símbolos muy importantes que no podemos perder de vista. Esta nueva teofanía, esta gloria de Dios, que se va a manifestar, ahora para toda, para toda la humanidad, tiene que pasar también por el proceso de la muerte. Y nos regala esta metáfora. Si el grano de trigo caído en la tierra no muere, permanece él solo. En cambio, si muere, produce mucho fruto. Y Jesús está explicando cómo es que toda misión, todo proyecto, tiene que pasar por estos signos de muerte. Estos proyectos, si queremos que den vida, a veces tienen que experimentar angustia. No porque uno busque la muerte o los signos de muerte. Esto les llega a uno, ¿verdad? Y la verdad, utilizando esta imagen del campesino, del labrador, no se puede producir vida sin dar la propia. No hay otra manera. Y esta comunidad encontró, encontró en esta metáfora, la forma de explicar la vida, la muerte de Jesús y la resurrección. Para esta comunidad, la vida es el fruto del amor y este amor brota de un amor pleno, de un amor consciente, de un amor total. En el amor, en el dar de Jesús, se da el amor total, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, la muerte, la muerte tiene que ser vista como un símbolo de esperanza y un símbolo de vida. Y yo creo que hay varias muertes, varios procesos de despedida. Y hay que morir a muchas situaciones. Y yo creo que aquí me gustaría hacer un alto para decirles, para preguntarles, ¿a qué está usted llamado? ¿A qué cosas tiene que morir para que pueda dar vida? Morir, quizás, a odios, a celos, a envidias. Morir a querer ser el primero, a querer tener siempre la razón. Morir a pensar de que sin mí la misión va a fracasar. Y yo creo que cuando morimos a todas estas experiencias, surgen nuevas posibilidades, surge nueva manera de entender la misión, de entender el amor de Jesús que nos da su propia vida. Y luego viene también la sentencia o la advertencia, tener apego a la propia vida. Es destruirse, despreciar la propia vida en medio del orden, en medio del mundo, que para este evangelio es el mundo. En medio del orden este, es conservarse para una vida definitiva. Esta traducción es mucho mejor, la que hacen por ahí la Biblia de Shaoquel y la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia también de Jerusalén, ¿verdad? Dar la propia vida, condición para una fecundidad donde se manifieste el amor. Despreciar, despreciar los apegos, todo aquello que nos va, lo que nos va atando, lo que no hace germinar la vida. ¿Qué situaciones no hacen germinar la vida? Piensen ustedes, ¿qué situaciones? Primeramente, yo pienso en mí, ¿qué cosa no hace, qué apegos no hace que nazca la vida, que germine la vida, que florezca la vida? En la comunidad, ¿qué situaciones o qué experiencias ahogan la vida? En la iglesia, ¿qué discursos no dan vida? ¿Qué enseñanzas ahogan la vida? Por allí, una hermanita de Brasil estaba comentando que probablemente tendríamos que comenzar a predicar sobre el reino y no la iglesia como institución, y efectivamente, eso es luz de esta hermanita. Esa es una muy buena manera de entender la vida, hace como dos semanas decía esto, a veces tenemos que volver otra vez a los valores fundamentales del reino porque nos hemos enredado en tanto papeleo, en tantas cosas, pero no han hecho posible la vida como iglesia, como sociedad. Entonces, tendríamos que comenzar a ir viendo cuál es la idea que está detrás de esta invitación de Jesús. Si el trigo no muere, si yo me apego a esta vida, a este mundo, a estos valores, y no me adhiero a la propuesta de Jesús, pues la vida no va a florecer. La vida no va a llegar a la plenitud. Por eso es que Jesús está dispuesto por amor pleno a dar vida, a morir, y el fruto, el fruto da por hecho o supone una muerte. La entrega exige fe para que el amor sea pleno, sea fecundo. Y luego viene esta idea, la persona que quiera ayudarme, que me siga. Este, y allí donde yo esté, esté también el que me ayuda. Esta idea de ayudar, yo creo que tendríamos que el que me sirve, muy diferente a servir al ayudar, ¿verdad? Este, la ayuda, la ayuda que Jesús prefiere, o que Jesús quiere, va en relación también al proyecto liberador, al proyecto de dar vida. No como un esclavo, no utiliza la palabra de servicio en el sentido de esclavitud, sino de ayuda a la iniciativa propia de la persona de decir, yo quiero colaborar con la propuesta de Jesús. Yo quiero verdaderamente ser parte de este proyecto. Pero para eso hay que pasar por el proceso de muerte. Hay que pasar por el proceso de aniquilar apegos, de darle la fidelidad y mi entrega a Cristo Jesús. Y una vez que Jesús hace esta promesa de decir, el servidor o el que ayuda, el que ayuda va a estar junto a Jesús. Si son capaces, si la comunidad es capaz de seguir el camino del maestro, del hijo que pasó haciendo el bien del hijo amado, incluso de aceptar la muerte, la misma promesa que ahora el hijo está con el padre y el padre está en el hijo, eso va a ser lo que va a participar la persona que abraza también la muerte. La muerte que le venga consecuencia de la propuesta del reino, no la muerte que nosotros venimos cargando y arrastrando por puro gusto, ¿verdad? por puro masoquismo. Ven hermanos y hermanas como este evangelio es un poquito complicado porque repite una frase, la vuelve a repetir y da por hecho que usted está familiarizado como oyente de toda su teología y por eso es complicadísimo el evangelio de Juan porque prácticamente utiliza estas imágenes pero con sentidos muy abiertos a ser reinterpretados de diferente manera y una vez que Jesús habla de la persona que esté dispuesta a ayudarle en su proyecto de vida y dice si todo el evangelio comenzando les estaba diciendo que mi hora no había llegado ahora que ha llegado la hora ¿qué voy a decir? dice me siento fuertemente agitado y esto va casi en relación con la Francia anterior despreciar la propia vida en medio del orden en el medio del orden este en medio del mundo estoy tratando de evitar la palabra mundo porque la gente cree que el mundo está pecado y hacen esta división y satanizan al mundo ya no somos del mundo nosotros ya vivimos con otros valores cuando yo era del mundo no hermano hermana seguimos en el mundo y este mundo es bueno y este mundo necesita ser transformado lo que Jesús quiere es que no te incorpores no le des tu fidelidad tu lealtad a este mundo por eso en la oración que Jesús va a hacer va a decir padre no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal es decir en esta realidad donde se están moviendo otros valores contrarios a la propuesta de Jesús hay personas de mi grupo de mis ovejas que escuchan mi voz pero también pueden escuchar otras voces se pueden contaminar con otros valores esto es lo que Jesús está advirtiéndoles perder la propia vida despreciar la propia vida en medio de este mundo de que le sirve a la persona ganarse este mundo el mundo ordinario el mundo contrario a los valores de Jesús si al final pierde la vida van a decir por allá los sinópticos y ahora Jesús dice que su alma está este se siente fuertemente agitado y uno puede pensar y decir bueno casi que estas son unas unas pocas de las veces donde Jesús donde aparece casi la humanidad de Jesús verdad fíjense que una de las cosas de este evangelio que fue acusado o fue celebrado por muchos gnósticos porque les gustó tanto que con esta alta cristología que casi llegaron a pensar de que Jesús no era humano y por allí va a ir el evangelio se va a encargar de dar pinceladas y pinceladas donde va a afirmar la humanidad de Jesús desde la encarnación desde la palabra que toma morada que que se une plenamente a este mundo a decir no esto es real no solamente como que aparezco que habito entre ellos después en el discurso de la del pan de que ha bajado del cielo en el capítulo 6 cuando va a hablar del comernos no solamente el comer sino el masticar el roer para que no quede de ninguna duda de que estoy hablando de algo real algo tan eucarístico bueno por ahí también se pueden pensar todas estas metáforas también incluso a decir el que come mi cuerpo el que bebe mi sangre mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y bueno todo este sentido también que nos va a llegar a pensar a decir bueno no será un sentido como como de estar comiéndose unos al otro fíjense que hace poco vi la película este de la sociedad de las nieves de este incidente aéreo que sucedió en creo que era Paraguay este terminaron estos jovencitos universitarios en los Andes y todos los diálogos que de todo el problema que va a entrar en la película del comer el cuerpo del otro para que pueda vivir muy eucarístico bueno será que uno siempre está interpretando pero eso es muy eucarístico de decir mi cuerpo en el ámbito más este físico sirve para dar vida para que la vida surja esto es mi interpretación no me acusen de otra cosa solamente estoy hablando entonces Jesús también con este evangelio es bastante fuerte de comer de beber para ir contrarrestando probablemente aquellas ideas que se decían que Jesús no era humano bueno aquí Jesús se turba porque dice que ha llegado su hora y va a decir pero le voy a decir al padre líbrame de esta hora si todo el evangelio lo esté anunciado al contrario dice manifiesta la hora manifiesta y glorifica al hombre y aquí se realiza o se manifiesta la realidad de la carne de Jesús de Jesús humano sus dos frases de que voy a decir y la que ha de pronunciar después padre manifiesta la gloria en tu persona van a estar de alguna manera como contrapuestas pero aquí está y la invitación de Jesús es decir estoy listo como persona presto mi cuerpo y en este cuerpo que también va a ser violentado aunque no a la manera de los sinópticos no a la manera de estar totalmente sintiéndome solo abatido como en los sinópticos pero también es en el cuerpo de Jesús consciente de su humanidad que está disponible para que se manifieste la gloria y no puede haber gloria si no hay muerte esto es lo que les quiero decir el padre va a manifestar la gloria su gloria en la muerte en el levantamiento fíjense como no habla Juan ni siquiera de muerte habla del levantamiento la semana pasada nos dijo de la imagen de la serpiente y ahora habla de este levantamiento donde se va donde va a ser la glorificación de el padre entonces esta gloria esta gloria que siempre ha estado la 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 gloria de Dios que siempre ha acompañado al pueblo de Israel ahora se va a manifestar en la persona de Jesús en a través cuando Jesús muera como trigo para dar fruto cuando sea alzado casi que tengo hasta miedo decir que cuando Jesús muera o cuando Jesús se ha crucificado porque parece que estos elementos en esta en este evangelio no tienen sentido verdad porque Jesús habla de la manifestación incluso en este evangelio no hay necesidad realmente de resurrección desde la cruz Jesús está glorificado es la glorificación máxima es prácticamente la manifestación de la hora la manifestación del padre o sea tiene otra otra teología muy pero muy interesante después dice que vino del cielo la voz que decía me lo he glorificado o me he manifestado y me lo me volveré a manifestar o lo volveré a glorificar toda esta idea de decir ahora en Jesús el Dios de las promesas el Dios de las escrituras hebreas el Dios con su gloria del monte Sinaí el Dios que hablaba en las nubes en las montañas entre truenos ahora habla en la persona en la persona de Cristo Jesús el término voz también significa trueno en el hebreo que significa col y aparece por ahí en el libro del Éxodo en el 19 16 por allá y así lo interpretan algunas de las personas que están presentes recuerden ustedes cómo eran las manifestaciones las teofanías de Dios de Yahvé allá en el libro del Éxodo cuando se le presentaba a Moisés todo el capítulo 19 19 en cambio la bajada del espíritu es para Jesús la manifestación de la gloria el amor del Padre que lo ha constituido en el Hijo de Dios según el testimonio de Juan y ahora es la comunicación de la gloria del Padre en Jesús y esta voz esta voz se dirige al pueblo y promete la manifestación de la gloria amor que se va a ser visible para toda la humanidad fíjense si antes la gloria si antes la gloria era exclusiva solamente de Moisés la gloria igual a presencia de Dios la Shekinah solamente era exclusiva para Moisés no todo mundo podía tener acceso incluso Moisés tenía que cubrirse el rostro porque no podía tampoco ver a Dios cara a cara entonces es como si Juan dijera esa manera de comunicación entre Dios y el pueblo ha terminado ahora hay una manifestación la gloria la nueva Shekinah la nueva relación entre Jesús entre Jesús el hijo amado y Dios está abierto a toda la humanidad comenzando con los griegos bueno comenzando con los judíos abierta a los griegos pero entonces también abierta para que toda la gente la pueda escuchar no solamente Moisés no solamente los elegidos esta será la nueva teofanía que sustituye a la del antiguo testamento y en esto por eso con este vocabulario de la voz del trueno levantado en alto subida al monte ahora toma este significado o tomó este significado desde la alianza que fue anticipada en las bodas de Cana donde María María que es figura de la novia desde este punto de vista recuerden que Jesús bueno Jesús en ese episodio se presenta como el novio es imitado a una boda pero no hay no más hay novio pero no hay novia entonces simbólicamente Jesús es como el novio María es como la novia que representa la comunidad que viene del judaísmo y María que hace la promesa que sella la promesa del noviazgo en que diga haremos todo lo que tú nos digas eso fue lo que hizo el pueblo después que se le dio la ley a Moisés les dio la ley al pueblo cuando bajó del Sinaí con la gloria con el esplendor y les explicó que es lo que Dios quería y el pueblo contestó haremos lo que tú nos digas ahora previamente María como la novia la novia de los últimos tiempos la novia fiel la novia que entra en estos desposorios de la nueva alianza también dice en el nombre del pueblo hagan o haremos todo lo que él nos diga con hagan lo que él les diga verdad bueno todo esto es un simbolismo recuerden que es un simbolismo pero estas estos estas alianzas o estas maneras de pensar de manifestar la presencia de Dios de entrar en esta nueva teofanía se ofrece también a otros pueblos así como Jesús como novio se desposa con el pueblo de Israel también se desposa con el pueblo de Samaria se acuerdan todo aquel encuentro con la samaritana verdad bueno ya saldrá por allí el texto tan rico tan bello donde Jesús entra también va a buscar como novio al pueblo infiel al que tenía los cinco maridos los cinco dioses las cinco leyes pero fueron incapaz de mostrar el verdadero amor y Jesús cuando le dice yo soy entra en un nuevo noviazgo verdad con el pueblo de Samaria bueno así que aparecen estas nuevas teofanías ya no es el trueno que espanta el trueno que hace temblar a la comunidad allá en el Sinaí que priva la comunidad de la presencia de Dios ahora es el Dios que habla por medio de estos mismos signos y manifiesta la gloria en Cristo Jesús en el hijo amado en él manifiesta su gloria y está de alguna manera invitando a que toda la persona experimente la gloria toda la humanidad entera puede entrar en esta manifestación de amor de vida de salvación así que hermanos y hermanas vean aún con estos simbolismos de las teofanías nadie puede ser excluido de escuchar la voz de escuchar de ver el trueno de sentir su presencia de sentir la shekinah bueno no van a ver el trueno verdad lo menos que esté la gente fija pero en un sentido en un sentido ecológico en un sentido toda la comunidad está invitada a presenciar la gloria la shekinah que llega a la plenitud en Cristo Jesús ninguna persona debe sentirse excluida y bueno algunos dicen que es el trueno otros dicen que es un mensajero de Dios el ángel así que replicó Jesús esta voz no es por mí sino por ustedes y comienza Jesús después de que ha invitado a toda la gente a que experimente la gloria de Dios donde Dios se ha manifestado con esta ambición universal para toda la gente ahora comienza la sentencia contra el mundo contra el orden ahora el jefe del orden este va a ser echado fuera y si lo quieren ver también desde un punto político que me imagino que también tiene sustintes políticos los evangelios los evangelios son bien políticos quien es quien es el que tiene el jefe del mundo una crítica probablemente al emperador al padre patria al padre de la patria al que controla todo al que traía la paz es un mensaje también abierto para decir este falso padre su sentencia está miren así está dictada y va a ser echado fuera el que la persona que rige el jefe del orden este es el señor que lo rige la expresión el jefe del orden o del mundo este que aparece en 1231 en 1611 o simplemente el jefe del mundo en el 1430 es muy propio de este evangelio solamente de este evangelio lo encontramos y en el capítulo 813 se distinguían dos pertenencias a la esfera de arriba a la de dios y a los de abajo que se identificaba con el orden de este los que se han integrado a este mundo al mundo imperio al mundo falso hijo de dios al mundo que impone al mundo que destroza la creación estos son los que son de abajo en el evangelio de juan y los que son de arriba los que son hijos de dios o hijas de dios son los que aceptaron la luz son se acuerdan esta imagen preciosísima la luz vino a los suyos pero los suyos no la recibieron pero a las personas que los recibieron dios los hizo hijos e hijas de dios entonces hay esta sentencia y la gente la comunidad tiene que tomar tiene que tomar partida verdad la pertenencia a una a otra se debe a la correspondencia de la paternidad las que tienen por padre a dios por haber recibido el espíritu que es jesús y a los que tienen por padre al enemigo o al diablo el asesino al embustero que son los dirigentes así que el jefe del orden este personifique el círculo del poder los dirigentes los hijos y los agentes de ese padre con minúscula como se ha visto designa al dios dinero al tesoro del templo y también a los que controlan y manipulan la religión como era en el caso del ciego que también al pobre ciego lo sacaron lo expulsaron lo echaron fuera allí en el 934 así que después de esto la sentencia está dictada solamente la gente que se adhiera a jesús libre y maduramente pueden experimentar la shekinah la gloria de dios jesús no condena a nadie sin embargo la suerte para el jefe de este mundo para los poderes de este mundo yo creo que esta imagen todavía nos puede servir esa gente que hace mal que manipula y bueno los poderes de este mundo que se han metido también dentro de la religión verdad de gente que se cree mejor de gente que controla de gente que condena que parece que están obsesionados a defender su verdad en vez de ser testigos de la gloria de dios bueno hermanos y hermanas se me acabó el tiempo quiero aprovechar para invitarles fíjense el lunes este lunes si no lo han hecho por favor inscríbanse les suplico de todo corazón que se inscriban a nuestro curso que el doctor javier picasa va a ofrecer es un curso donde exploraremos la idea de la iglesia que jesús quería amigo amigo de compañeros amigo de pecadores de publicanos hermano de toda esta gente que a veces a nosotros todavía nos cuesta trabajo invitarla al banquete a la mesa así que hermanos y hermanas inscríbanse para ir aprendiendo cuál era la misión que jesús quería cuál era la iglesia que jesús quería y si por allí decía un gran biblista francés alfred luis decía jesús vino hablar del reino de dios y lo que salió fue la iglesia y por esto al pobre casi que lo condenan bueno le quitaron su cátedra le echaron maldiciones vivientes y todo por atreverse a ser fiel al evangelio hermanos y hermanas muchas gracias y recuerden de visitarnos inscribirse al curso www.ivicla.org los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en youtube a la escuela bíblica claretiana de las américas visite ivicla.com y y y y y y